Presidente de la República, Hipólito Mejía, está activo en las calles también, buscándole votos al Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Hipólito Mejía llama a votar para salir de la plaga morada. Hipólito Mejía aseguró que el gobierno no pudo asustar a la gente para que no vayan a votar el 5 de julio en las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, dice Hipólito, lo más importante es que ustedes no tienen miedo y el gobierno ha podido asustarlo, no tienen miedo y el gobierno no ha podido asustarlo de que vayan a votar. Aquí ustedes han demostrado que tienen la firme decisión de ir el próximo día 5 a votar para salir de la plaga morada, declaró Hipólito en una feria agropecuaria celebrada en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera de la avenida Luperón. Además, durante la visita, Hipólito prometió que un gobierno de Luis Abinader se fomentará la agricultura para que los productores ganen dinero y llegue comida barata a los barrios. Eso dijo Hipólito Mejía Domínguez, expresidente de la República y, por supuesto, un artífice de esta candidatura. Por su parte, el candidato presidencial, Luis Abinader, que aunque ya dio negativo al COVID-19, todavía se mantiene en casa. Creo que está esperando otro resultado. No sabemos si va al ruedo político en estos últimos días de campaña. Lo que sí sabemos es que Luis Abinader ha llamado a la población dominicana a convertir en votos la gran ventaja que mantiene sobre el candidato del PLD. Ustedes saben que las encuestas están favoreciendo a Luis Abinader con casi un 60 por ciento, estamos hablando de un 56, 57 por ciento, casi todas las encuestas o, por lo menos, las principales encuestas de la República Dominicana. El candidato del PRM y aliados, Luis Abinader, ha llamado a sus dirigentes, militantes y simpatizantes de su proyecto a iniciar desde este fin de semana las gestiones para que concreten la victoria del cambio en las elecciones del 5 de julio en primera vuelta. Eso ha dicho el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader.